Muchas personas no incluyen en su dieta el pepino porque encuentran que tiene un sabor que no es muy agradable, que no añade o aporta mucho a la comida o piensan que es puramente un poco de una planta llena de agua sin muchos nutrientes. Y eso no es real. El pepino tiene muchísimas propiedades para tu salud y para evitar inclusive el cáncer. Así que si ese tema te interesa no te vayas sin que antes hablemos de ruerto. Saludos amigos, aquí Carlos, tal cual, vamos a estar hablando hoy sobre el pepino, esta planta que inclusive yo me declaro culpable, he mantenido en el huerto pero no le sacaba todo el provecho, pero partiendo de unas mejoras que hemos tenido acá en la casa, en el consumo de agua con el pepino dentro de ella, rebanadas de pepino en el agua y hemos sentido unos efectos muy buenos en la hidratación y demás. He querido estudiar un poquito la planta y compartirle a ustedes todo lo que he conseguido con relación a esta planta, sus beneficios y por qué ahora yo la voy a tener de manera permanente en mi huerto. Bueno, bien amigos, miren, el pepino es una fruta y sí, has escuchado bien, es una fruta puesto que tiene su reproducción en su interior por medio de semillas, que eso es lo que lo separa o lo distingue de otras plantas que podemos conocer como verduras o vegetales a algunas personas, pero es una fruta, el pepino es una fruta que a muchas personas les encanta sembrar porque es de las más fáciles que tú puedes tener en tu huerto. Esto es un asunto de que tú tomas el fruto maduro, le extraes las semillas, las colocas en cualquier terreno o tierra fértil y fresca y rápidamente tú vas a tener sus plantitas, vas a tener plántulas. Se reproduce igual que la calabaza, puesto que es de la familia de las curcubitaceas, igual que la calabaza. Yo tengo videos sobre ese tema de las calabazas y cómo plantarlas, así que te voy a dejar un enlace sobre ellas en la descripción y es el mismo proceso de siembra que tienen las calabazas. Así que si quieres buscar cómo tenerlo, pues sencillamente hazlo igual que se hace con una calabaza y vas a tener tus preciosísimas plantas de pepino. Pero lo que yo te quiero estar tocando en el día de hoy son los beneficios de esta planta, que son maravillosos, aunque algunas personas cuando toman este fruto por su sabor posiblemente dicen pues esto no debe ayudar muchísimo o no me motiva a comerlo. Yo soy uno que en ensaladas no me fascina, no me gusta, pero yo tengo otras maneras de consumirlo que son en mi opinión para mi gusto, para mi paladar, buenas y que entonces me ayuda a consumirlo de una manera regular. Así que vamos a ver esas propiedades que tiene esta planta y sus beneficios, pero me voy a enfocar en uno que son sus propiedades, ¿verdad? Es su propiedad en la pelea contra las células del cáncer. Bueno amigos, entre las propiedades que esta planta tiene, para resumirlas, el número uno está la de hidratarte y es algo que he estado haciendo recientemente, estoy utilizándolo en rebanadas colocadas en agua, lo coloco en el refrigerador, en la nevera, y me tomo esa agua y su sabor, el sabor que genera, que es distinto al agua, que no tiene sabor, me motiva más a consumir con más frecuencia este líquido y en adición me aporta una gran cantidad de nutrientes. Entonces, es bien importante entender que tú vas a colocar ese fruto en el agua y no importa si se va descomponiendo un poquito, ¿verdad? Si ya vas notando como que es el momento de sacarlo de ahí, no. Mientras no sepa mal, la puedes consumir porque se están liberando una gran cantidad de nutrientes que de otra manera no se liberan. Eso es como cuando tú tomas los pepinos y los pepinillos y los colocas en una sustancia, ¿verdad? Dentro de vinagre y otras cosas como se preparan, eso lo podemos ver en un futuro. Y se le extraen una gran cantidad de nutrientes que son buenos para la flora intestinal. En el caso del pepino, que es el que estamos refiriéndonos aquí, ¿verdad? Su hermano mayor, el más grande. Yo lo tengo acá en el huerto, en una esquinita, que me creció una planta de manera voluntaria. De otras que ya yo tenía y que no aprovechaba mucho, pero, como les digo, voy a estar aprovechándolas bastante más. Vamos a verla. Bueno, amigos, miren, esta planta que está aquí es una planta que me creció voluntaria. Había colocado unos pepinillos en el piso, se maduraron, se descompusieron en la esquinita, en un descuido mío, y la planta creció sola. Pero miren esta maravilla. Yo lo que quiero es mostrarles esta maravilla. Miren, aquí están sus flores. Miren qué cosa preciosa, tempranito en la mañana, abiertas, siendo polinizadas, y ya flores que han sido polinizadas. Miren esto. Ahí están los pequeños pepinos. Una planta fantástica, fantástica. Me encanta. Súper fácil de tener, como yo les he dicho. Y miren, vamos a ver si podemos verlo por aquí. Pero miren lo que hay ahí detrás. Vamos a ver si puedo hacer un poquito de espacio, pero miren. Tremendo pepino. Miren qué chulería. Está listo para ya tomarlo y aprovecharlo. Otras características que tiene el pepino es que sirve como para el estreñimiento, ¿verdad? Para combatir el estreñimiento. Se utiliza para mejoras en la piel también. Ustedes han visto esas grandes imágenes y fotos donde quiera de esta persona con dos pepinos colocados, dos rebanadas de pepino colocados sobre los ojos y uno dice, pues eso funcionará. La realidad es que es hidratante y en adición, al igual que otras plantas como la sábila, también tiene ciertas sustancias que te ayudan a bajar la inflamación y por eso es que se coloca de esa manera. Ahora, en términos de lo que es el cáncer, y ahí es donde yo quería enfocarme, puesto que ahí es donde dediqué mi estudio, mi búsqueda, el pepino tiene lo que se conoce como curcubitacin, curcubitacin. Y el curcubitacin no es otra cosa que una sustancia que le da ese sabor extraño a las curcubitacias, ¿verdad? Para protegerse de manera natural de lo que son los depredadores, como son los insectos en el huerto, ¿verdad? O en la naturaleza, y en adición, algunas especies no son muy sabrosas para los humanos porque tienen grandes concentraciones de esta sustancia. Pero es precisamente esta sustancia la que hace al pepino un fabuloso aliado en nuestra lucha contra el cáncer, ¿ok? En la pelea contra las células del cáncer. El curcubitacin, que es lo que le da ese sabor raro al pepino y a otras de estas plantas, tiene propiedades citotóxicas. ¿Y qué quiere decir esto de que tiene propiedades citotóxicas? La citotoxicidad es la capacidad de pelear células. Entonces, el pepino tiene la capacidad de pelear células cancerígenas. Y esto se ha estudiado en Valencia, España. Hay un estudio relacionado a este tema del pepino como una posible solución, ¿verdad? A la pelea contra el cáncer. Y esto es una opinión muy mía. Yo sé que nosotros estamos muy avanzados en los estudios contra el cáncer. Pero, por la razón que sea, no quiero poner esto como teoría de conspiración, no le hemos dado la seriedad que merece la prevención del cáncer. Y se los estoy mencionando porque quizás tú me dices, bueno, pero el asunto citotóxico es como cuando se le da a una persona que tiene cáncer quimioterapia. Que la quimioterapia no es otra cosa que la colocación en nuestro cuerpo de grandes sustancias citotóxicas, pero de manera química y desproporcionada. Por eso tiene efectos tan adversos en nosotros, ¿verdad? La caída del cabello y otras cosas, ¿verdad? El cambio del color de piel. Toda esa cosa es porque estamos colocando sustancias citotóxicas en exceso para poder pelear esas células del cáncer que ya están desarrolladas. A donde yo quiero llegar con esto es que tú puedes utilizar el pepino regularmente en tu dieta porque la cantidad de esas sustancias que tú vas a obtener son mucho menores que en una quimioterapia, pero las vas a obtener de manera preventiva. O sea, que de antemano ya tú estás peleando esas células con esto, con el consumo de otros frutos como la guanábana y otras frutas, ¿verdad? Que también tienen características en la lucha contra el cáncer. Es un asunto preventivo. Nosotros los que trabajamos en el huerto, nosotros los que tenemos finca y nos gusta todo esto de la cosa natural, queremos ser preventivos para evitar tener que ser reactivos, ¿ok? Así que esto está estudiado, es una gran ventaja, tiene sustancias citotóxicas, pero lo tienes que utilizar de manera preventiva. Incluyelo en tu huerto, tenlo regularmente en tu dieta, lo puedes consumir en ensaladas, en batidos verdes, lo puedes hacer, ¿verdad? Como se prepara el pepinillo, pickles como le llaman en inglés, o lo puedes colocar en agua para motivarte a hidratarte y al mismo tiempo obtener parte de estos beneficios. Bueno, amigo, y como he querido variar un poco el video, miren, esto es una planta de verdolaga, que al lado se ven unos pequeños ñames de los trabajos que estoy haciendo, y allí se ve otra, y esto es una planta que les dije y que voy a cubrir en un video y lo voy a hacer bien pronto, ¿ok? Pero allá se ve jengibre, una plantacióncita completa de jengibres en el bancal. Brócoli que tanto hablamos nosotros, ¿verdad? Y lo que les quiero mostrar es esto, estos son ajos que estoy plantando acá en el trópico. La plantación de ajos en el trópico tiene su secreto, tiene sus trucos, ¿verdad? No es lo mismo en un clima templado que acá, y son unas variedades específicas, ese video yo se los estoy preparando, lo que quiero es que esto crezca un poquito más para que ustedes vayan viendo sus resultados. Amigos, y miren, miren cómo van los camotes o batatas, ¿verdad? Nosotros les conocemos como batatas. Dos variedades tengo aquí, parece una finca, una siembra enorme, pero esto es un bancal, ¿ok? Las tengo divididas, de hecho, hay una barrera para que no se me crucen, pero allá están las que conocemos como la variedad camuy y acá la mamella. Miren qué cosas más preciosas. Bueno, amigo, y por último, les voy a mostrar esta parte del bancal, donde tengo las cebollas y las nuevas plantas de tomate, ¿ok? Miren cómo va eso. Yo creo que se me ha ido hasta la mano de lo precioso que está eso, ¿verdad? Yo no lo controlo, pero está súper precioso. Esto va a ver una producción aquí fantástica, ¿ok? Tanto de tomates como de estas cebollas que están aquí. Y, fantástico, 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 al lado, lo que tengo es el banco donde están otras plantas de tomate que ya están terminando su producción, ¿ok? Así que ya están medias enfermitas y terminando su ciclo de producción y vida. Bueno, bien, amigos, ¿qué les ha parecido? Si este video te ha gustado y te motiva porque no tenías el pepino en tu huerto y ahora lo quieres tener luego de haber visto este video, déjamelo saber en los comentarios. Es una planta que yo voy a tener ahora de manera regular, como les he dicho. Así que, nada, sin más, te pido que te suscribas si no lo has hecho, que le dejas me gusta, que lo compartas con tus amigos y que nos veamos en la próxima.